El Milan es un club, uno de los mejores del mundo. En Argentina siempre se ve la partida de Milan. Bueno, es la intercontinental. Cuando me han dicho la posibilidad de llegar aquí, para mí era un sueño porque uno lo veía de pequeño en la televisión y cuando en Argentina tú dices milán es una palabra increíble. Entonces, yo estoy muy contento de estar aquí. Yo trabajo todos los días para mejorar. Porque aquí se defiende más. El calcio aquí es muy tático, así que tengo que trabajar para mejorar. Sí, sí, todos los técnicos me están ayudando para mejorar. El entrenador es muy bueno. Siempre habla, siempre habla, muestra videos, todos para que nosotros podamos ir muy mejor. Mi objetivo personal es ayudar a la escuadra, al equipo, jugar. Creo que el jugador siempre quiere jugar. Pero lo más importante es la escuadra. Creo que todos debemos poner la fuerza para ayudar a la escuadra, que es el objetivo más importante de la Europa. Estamos trabajando bien. Hemos trabajado bien la semana pasada. Es muy fuerte. También un poco de reposo creo que es bueno. Entonces ahora estamos todos bien. Pero la partida no es fácil. Las partidas en Italia son muy parejas. Nacce en mi casa porque toda mi familia ha jugado calcio. De pequeño he comenzado a jugar en una escuadra de mi ciudad, una pequeña ciudad. De cuatro o cinco años mi mamá y mi nena me han acompañado a jugar. Y bueno, de ahí ha comenzado toda mi carrera. Mis tíos, mi papá, todos han jugado. Entonces a mí de pequeño me piace jugar. Después con el paso del tiempo he andado a esta escuadra que me han enseñado, me han formado a aprender las cosas básicas del calcio. Entonces, todos me han jugado. Pero de pequeño ya me ha gustado. He jugado en el New Velsal Boys de Rosario. Prima de jugar en la primera escuadra he jugado a esterno alto. Y una volta se ha formado un compañero y el entrenador me ha dicho si quería jugar de volante. Sí. Yo le he dicho que sí. Desde esa partita ha comenzado toda mi carrera. En la primera debuté de volante por izquierda. Yo siempre quería jugar en la mitad de la cancha. Lui me ha dicho, no, tú debes ser trecino. Mi compañero más grande, el Luca Bernardi, y hoy un amigo, siempre le decía, no, no me piacciono, no me piacciono porque no me piacciono estar demasiado detrás. Entonces él siempre me decía, no, tú debes jugar ahí, tú debes jugar ahí. Es todo un poco difícil porque mi hija no estaba bien. Ha tenido un pequeño problema de respiración. Ha estado en la incubación por diez días, creo. Ha sido un poco difícil porque me dijo que jugaba a titular. Yo quería jugar. Bueno, he jugado, ha hecho todo el resultado, todo el resultado. La bimba está bien. Entonces ha hecho todo. Para mí lo más importante era la bimba, que está bien. Y cuando he jugado me he sentido muy bien. Me he sentido tranquilo, estanco. Me he sentido muy estanco, pero muy contento. Sí, 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 fue bello. Fue un momento muy bello. Era una gran emoción para mí. Para mí, también para mi familia, porque para mí no era fácil no jugar. Para mí, como todos los jugadores, me gusta jugar. Y si no juega, no es fácil. Pero también para mi familia. Entonces, después de esta partida, he estado muy contento. Bueno, cuando he llegado, me he encontrado con un calcio un poco diverso de donde yo venía. Pero sabía que tenía que entrenar y elaborar para aprender y para obtener la oportunidad. Lo hice durante más de seis meses. Y sabía que iba a tener la oportunidad. Solo tenía que elaborar para estar preparado para cuando el momento llegue.